La mayoría de las cosas las podemos controlar nosotros, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, podemos controlarlas nosotros mismos. Entonces, por naturaleza, a cada uno de nosotros nos gustaría hacer cosas buenas en la vida. Pero, ¿por qué es que alguien hace cosas malas, alguien hace cosas buenas? ¿Existe espiritualmente una solución? Para ver que cada uno de nosotros haga cosas buenas y no cosas malas. Mira, no hay cosas malas ni cosas buenas. Si realmente lo miras con atención, no hay cosas malas y cosas buenas. La gente realiza acciones. Algunas acciones producen consecuencias miserables, algunas producen consecuencias maravillosas. Eso es todo lo que es. Todo ser humano está en busca de su felicidad, en busca de tu felicidad. Estamos haciendo tantas cosas en este planeta. Creemos que ahora mismo la India está en desarrollo, o que el mundo está en desarrollo, lo que sea. Pero si les preguntas a los insectos, a los insectos indios me refiero, que también son ciudadanos de esta nación. Ellos creen que les estamos haciendo las cosas más horribles. Si le preguntas a los pájaros, pensarán que les estamos haciendo las cosas más horribles. Si le preguntas a cualquier criatura de este planeta, todas dirán que nosotros somos las criaturas más miserables del planeta. ¿Sí o no? Al mismo tiempo, la mayoría de la gente alrededor del mundo dice que cree en Dios, y que todas las creaciones de Dios son iguales y esto y aquello, y todas esas, ya sabes, has oído todas esas cosas. Ahora, ¿qué es algo bueno? No existe tal cosa. Todo el mundo está en busca de su felicidad. Debes entender, ¿sabes cuál era el título más alto? Para un hombre entamilnado en la antigüedad. ¿Quién es el mejor hombre en la cultura tamil significa? Eso significa el que ha matado a mil elefantes, ese es el mejor hombre. Virapan llegó a la mitad de eso. Pero dijimos que era un criminal y lo matamos a tiros. Así que, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Es solo según el contexto, para esos tiempos y esas sociedades en un momento determinado. Porque lo bueno y lo malo se juzga por las consecuencias que genera. No es por la acción. Ustedes están cortando los cuerpos de la gente. Esto es como un asesinato, pero con buena intención. Si la consecuencia es buena, se llama cirugía. Si la consecuencia es mala, se llama asesinato. ¿No es así? El mismo cuchillo. ¿Sí o no? ¿Con qué intención y con qué consecuencia tú lo creas? Entonces, ya sabes, cerca de un 20% de nuestro tiempo, recursos y energía se gastan en las prisiones del sur de la India y también de Estados Unidos. La gente se la pasa diciéndome, Sadguru, ¿por qué pasas tanto tiempo con estos criminales? Todos nosotros estamos esperando apenas conseguimos verte y todas esas cosas. Yo no veo ningún criminal. Todo lo que veo es. Todo ser humano está en busca de su felicidad. El hombre al que llamas criminal también está en busca de su felicidad. Lo único es que él está buscando su felicidad con mucho más vigor que tú. Y no puedes culparlo. Él también te está dando trabajo a ti. Así que, es la consecuencia de la acción. Por eso dije, si tú funcionas con tu humanidad, sin fijar tus acciones, pero solo buscando una consecuencia que sea la mejor para todos, lo que sea necesario, lo harás. Y así es como debe ser, ¿no es así? Entonces, en lugar de fijar tus acciones como buenas y malas, si operas desde tu humanidad, siempre estás buscando una consecuencia buena para el máximo número de personas. En eso, tus acciones saldrán de tu inteligencia, no de tu moralidad. ¡Suscríbete al canal!